¡Hola amigos! Bienvenidos a esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Hoy no les voy a explicar cómo se escribe, ni les voy a mostrar ningún truco de escritura. Les quiero mostrar una función del Word que no es tan conocida o no tan usada, y que puede ser muy útil sobre todo si escriben novela y novela larga. Es importante que primero que nada, antes de empezar a escribir, diagramen bien una cosa. Primero, van a poner el título de la novela con un tipo de letra que figura acá en inicio. Acá están todos los tipos de letra. Según el Word que tengan, esto les va a parecer así o de otra forma. Pero es estilos. Busquen estilos y los van a encontrar en algún lado del Word. Este es el Word 365, pero en cualquier Word nuevo va a estar. Es importante que elijan, para el título de la novela, título 1, por ejemplo. Y lo editan, como quieran. Acá pueden poner Time New Roman, pueden poner otro tipo de letra, pero en general se usa Time New Roman y un tamaño grande para el título de la novela. Yo elegí 36. Después, en el caso de mi novela que estoy corrigiendo, que es esta, momentáneamente se llama así. Cada tanto hay esto que aparece acá, que es un separador. Yo le puse separador, que es un separador entre capítulos. Que eso puede estar en itálica, por ejemplo. Pero yo elegí otro tipo de letra, Bookman, Old Style, porque es como si fuera una cita de un libro que aparece en la novela. Y en tamaño 10, porque es un poquito más chiquito que la letra normal. Después, en los títulos de los capítulos, acá tenemos capítulo 1, no tiene nombre. Porque los capítulos tienen número. Está en Time New Roman, pero 24. Un poco más chico que el título de la novela. Y adentro de cada capítulo tengo un subtítulo, que en este caso es el nombre de las ciudades en donde ocurren los hechos. Tengo Nueva York, Washington y así. Y eso está en Time New Roman, pero 16. Es importante que en esta parte elijan título 2, por ejemplo, para los capítulos. Y el subtítulo, título 3. Si ustedes tienen más subtítulos, porque pueden estar haciendo una tesis y tienen subtítulos, subtítulos, subtítulos y así. Un árbol, digamos. Pueden tener más títulos. Pueden ir agregando un montón más. Y tienen que acordarse bien cuál es cada uno. Porque eso es lo importante. Y después está el texto básico, que es Time New Roman 12, como sonamos a usar. Ahora, cuando una novela es larguísima, como en este caso, que tenemos todos estas páginas, o 167, 85 páginas. A veces es difícil escrolear y recordarse dónde está cada cosa, en qué capítulo estoy. Pero al dividirlo así, uno va acá donde dice Vista. Depende, obviamente, del lugar que tengan. Y le agrega acá, de tilde, donde dice Panel de Navegación. Entonces, le aparece acá, al costado, un panel con los nombres de los capítulos y de los subcapítulos, todo ordenado en un árbol. Entonces, yo tengo el título de la novela y voy al capítulo 1, directamente. Voy al capítulo 1. O quiero buscar algo que estaba en el capítulo 8. Voy acá abajo y toco capítulo 8. Me acuerdo que hay algo en el capítulo 11. Pero el capítulo 11 es larguísimo. Tengo Washington, Nueva York, Boston. Ah, era lo que ocurría acá en Clatsburg. Listo. Voy a Clatsburg. Y leo lo que tengo ahí y puedo modificar o leer algo y acordarme, ah, era eso lo que pasaba. Y volví rápidamente al lugar donde estaba, que en este caso era acá. Capítulo 1. Esto es muy útil para no hacerse lío cuando están escribiendo una novela larguísima. A mí esto me ordenó un montón. Porque en una novela tan larga, uno se hace lío después. Al principio no, porque son poquitos personajes, pocos lugares. Pero en cierto momento se complica. Y otra cosa que tiene de bueno esto es que, también, acá te puede quedar esto también larguísimo. Es que tengo que bajar, 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 subir, subir, bajar. En cambio, como yo puedo acá tocar en el capítulo 11 el triangulito del costado y saco todos los subcapítulos, no los tengo que ver. Y puedo ver los capítulos, solo el nombre de los capítulos. En este caso solo tiene número nada más, pero si vos tenés nombres, te sirve. Y si quiero lo despliego otra vez. También es muy útil si están escribiendo un libro de cuentos y ya quieren ordenarlo como van a ir. Este es el cuento 1. Pero mejor lo voy a poner después del 5. Lo agarrás, haciendo como está, y lo moves abajo del 5. Y ya está. También podés tener que el capítulo 1 y el capítulo 2 pasan en el mismo momento. Pero uno pasa en Nueva York y el otro en Buenos Aires. Entonces agarrás y decís, no, mejor voy a contar primero lo que pasa en Buenos Aires. Y lo ponés arriba. Se ordena solo. Lo mismo pueden hacer acá. O sea, acá aparece una flechita al lado del capítulo. Si yo quiero, lo escondo. Y los voy a vivir solo los títulos. Y voy al capítulo que quiero desde la misma página sin ir al costado. Usted puede hacer lo mismo, obviamente, con los subtítulos. Cerro Nueva York y me quedo Washington. Yo sé que por ahí a veces es medio incordio ponerse a hacer estas cosas antes de empezar a escribir. Uno quiere soltar lo que tiene adentro y ponerlo. Pero por ahí lo podés hacer no al principio de todo. Si no, lo escribí al principio de la novela. Cuando tenés todo ahí, que querés largar todo y puérte a ticlar como loco. Pero una vez que tenés dos o tres capítulos, podés hacer esto y ordenar todo de ahí en adelante. Pues ya vas a saber si vas a tener subtítulos, subtítulos, subtítulos. Vas a tener nada más que capítulos o por ahí nada. Pero en cierto punto te conviene ordenar todo. Porque también puede tener un estilo en que vos escribís todo sobre un personaje. Después escribís todo sobre otro personaje. Y después ordenás ese texto como más te convenga. Así que las variantes son muchas, pero siempre es mejor ser ordenado. Porque llegado a cierto punto se te complica saber qué hiciste. Si hablaste de esto, si no hablaste de aquello. Bueno, eso es todo por hoy. Suscríbanse, denle like y comenten. Si tienen alguna duda se la podemos responder en los comentarios o con algún otro video. Gracias. Gracias. Gracias.